¡Hombre! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, hombre, cuánto tiempo, eh. Hemos estado aquí un buen parón, eh, pero es que... Auron, no te olvides de eso, eh. ¡Que estoy grabando! ¿Qué quieres? ¡No me interrumpa! ¡No tengo que volver a repetir todo esto con lo que cuesta, cojones! ¿Qué? Acuérdate que te tienes que comer una Oreo. No me voy a comer una Oreo. ¡No me gustan las Oreo! ¡No me gustan! Hemos firmado un contrato. Tienes que hacerlo. Pues rompe el contrato. ¡Rompe el contrato porque yo no pienso hacer eso! ¡Móntatelo como quieras! ¡No me gustan! ¡Que te comas una puta Oreo, cojones! ¡Que no me gustan las Oreo! ¡Que desde pequeño no me gustan! ¡Soy alérgico! ¡Se me peta aquí una arteria! ¡Que te la tienes que comer! ¡Ay, la madre que te parió, de verdad! Yo ya te he avisado que soy alérgico. Yo ya te he avisado. Mira, Toast Carapollin. Se ha comido una Oreo y lo ha cerrado todo, eh. Seguro que le ha dado ahí un corte de digestión al chaval. ¡Cómetela Oreo y ya está! ¡Pero venga ya, hostia! ¡Venga, dame paso! ¡Dame paso que lo hago y me lo quito de encima! ¡Dame paso, venga! ¡Tres, dos, uno, acción! ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¡Qué día tan bonito! ¡Qué bienestar! ¿Ahora no te apetecen unas buenas Oreo? ¡Oh, sí! Antes de grabar, esto a mí me suele relajar bastante, su sabor cremoso, muy crujiente sobre todo, un envoltorio fácil de abrir, la verdad. Y mira, 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 mira qué bueno esto. Son muy buenas y la verdad es que están muy sabrosas. Mmm. Buenísimas. Están tremendas. Ahora, en serio, no os penséis que esto era publicidad de Oreo. Todo lo contrario, para mí las Oreos son las galletas más sobrevaloradas y nefastas de la historia. Esto es una puta mierda. Esto, chips Ahoy, más baratas y mucho más buenas, eh, y sin cobrar ni un duro, eh. ¡Joder, ya me ha quedado mal! ¡Oreo, promocioname esta! Tú te estarás preguntando, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué has estado una semana y media sin subir vídeos? ¿Qué pasa? ¿Qué te vas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes sida? No, tranquilos. Un poco de sida en un ojo me ha salido y por eso he estado apartado de estos mundos. No, la verdad es que me ha salido un orzuelo. Ya se me ha curado prácticamente, pero por eso he estado apartado unos días. Porque era bastante molesto. Mira, os dejo una foto para que veáis la inflamación del ojo. La verdad es que a la mínima que acercaba la vista al ordenador me empezaba a llorar y así es obvio que no puedo grabar ningún vídeo. Y la segunda razón es que, bueno, es verano y, oye, también se agradece pasar unos días alejados de estos mundos y despejarse un poquito la cabeza, ¿no? Pero bueno, vuelvo a estar aquí, recupero el ritmo que llevaba hasta ahora y, nada. ¿Qué nos traes hoy, Auronplay? Hoy te traigo lo que va a ser muy probablemente la canción del verano con uno de los mejores videoclips que este ojo hinchado haya tenido el placer de ver. Prepárate, porque tiene tela, pero tela marinera, ¿eh? De los marines de Estados Unidos. Yo he visto el videoclip hace un rato, porque obviamente lo tengo que ver antes, y se me ha puesto el prepucio como una bombona de butano. Así que, estás avisado, luego no vengas, joder, yo te he avisado, hijo mío, luego no, no vengas con hostias. Vamos allá. O sea, hello. O sea, hello. O sea, hello. O sea, hello. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Os lo juro que se me ha quedado hasta el cuerpo un poco revuelto, ¿eh? Un malestar un tanto sospechoso. Pero es que vamos a ver, este señor es que es más gay que qué, vamos, que Winnie the Pooh. Pero, eh, que puedes ser homo gay y cantar de puta madre y marcarte un videoclip aquí y crema de la buena, ¿eh? Pero no, no es el caso. Sexy Summer. Vaya tela macho, lo que hay que ver aquí en internet es que tiene cojones. Mira, Alex, creo que te llamas Alex. Te voy a hablar respetuosamente y te voy a proponer algo, ¿vale? Escúchame atentamente. Eh, con la música no vas a llegar muy lejos, ¿vale? En esta vida puede que tengas dones. Pero uno de ellos no es la música. Así que con ella no llegarás muy lejos. Como mucho, de aquí a mis cojones puedes llegar, ¿vale? Más de eso no. Pero no todo está perdido. Te voy a proponer un negocio que no te va a fallar. No sé si te has dado cuenta que tienes una frente bastante grande, ¿eh? En esa frente perfectamente pueden aterrizar tres cazas norteamericanos por la noche. Sin visibilidad. Es tan amplio que tienen ahí, vamos, margen de sobra. Te voy a proponer un negocio y me lo vas a agradecer. Bien, te va a sonar raro, ¿eh? Pero publicidad en tu frente. Ojo, atento, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, Oreo. Mira, mira, te queda clavao. Esto te van a pagar un pastizal. Ojo, piojo, que no tienen por qué ser siempre galletas. Que también pueden ser pizzas. Mira, mira que de puta madre. Me están dando ganas de comerme aquí una pepperoni. Ojo, que tú ahora me dirás, hostia, pero yo aspiro a algo más. Quiero hacer publicidad de una empresa grande. Pues mira, por ejemplo, Movistar. Vodafone. Orange. Que aún no tienes suficiente y dices, hostia, yo quiero hacer publicidad de cruceros. Un puto transatlántico que dé la vuelta al mundo. Toma transatlántico, sin problemas. Que aún no tienes suficiente y te gustaría hacer publicidad en plan viaje, en plan de una ciudad. Pues toma la puta ciudad de Madrid en tu puta frente. Por cierto, hay mucha gente que dice que las sirenas no existen. ¿Estáis seguros de eso? Las sirenas eran seres fabulosos que hechizaban a los marineros con sus cantos. Este también lo hace. Pero de paso, te regala el SIDA. Es una sirena generosa.